Buenos días y bienvenidos a la primera de una serie de cinco reuniones virtuales sobre el tema de licenciamiento y fiscalización medioambiental. Mi nombre es David Jones, trabajo en la unidad de soluciones sociales del Banco Interamericano de Desarrollo y soy coordinador de esta serie de sesiones virtuales. También trabajo con la Red Internacional de Fiscalización, también conocida como AINES. Antes de proseguir, quisiera señalar que contamos con servicios de interpretación simultánea, tanto en inglés como en español y podrán ustedes acceder a estos servicios haciendo clic en el icono del globo en la parte inferior de su pantalla y eligiendo el idioma de su preferencia. Tenemos interpretación en la barra inferior de la pantalla. En el icono del globo, puedes seleccionar entre español, inglés o sin interpretación. Si durante las ponencias tienen alguna pregunta, por favor envíenlas por el chat y nosotros trataremos de contestar las preguntas en la medida que sea posible. Por si acaso no tenemos tiempo de plantearle su pregunta a cualquiera de los ponentes, por favor envíenos su dirección electrónica para contestarla posteriormente. Quiero agradecerle la participación a nuestros panelistas y les agradezco a muchos y ustedes, a todos ustedes por su interés. En estas sesiones, la primera de ellas se concentrará en los mecanismos de fiscalización utilizados durante distintas autoridades durante la pandemia, incluyendo consultas virtuales. Nos complace mucho poder recibir a panelistas, peritos de las Américas para compartir detalles acerca de las iniciativas que están realizando en sus respectivos países en materia de decisiones o la toma de decisiones medioambientales y cómo manejan la situación cuando no pueden reunirse en persona. Posteriormente, intentaremos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Nuevamente, les pido que envíen sus preguntas a través del chat y nosotros haremos en la medida que sea posible llegar esas preguntas a los panelistas. Ahora quiero presentarles a mi colega, quien servirá como moderador del resto de la sesión. Muchas gracias, David. Es un placer darles la bienvenida a esta primera versión virtual del diálogo regional de política pública de ERP, como lo conocemos. Dada la pandemia de COVID-19. Como primer punto a tratar, quiero reiterar el mensaje entregado por mi colega David Jones respecto al mecanismo para efectuar preguntas, que esta vez, dada la audiencia, será a través del chat provisto para dichos efectos. En segundo lugar, me voy a referir a la estructura que tendrá el presente webinar para que todos estemos en el mismo punto. En primer lugar, como forma de dar contexto a la presente versión de este diálogo de política 2020, abrirá el webinar Joseph Mielewski, jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, quien dará una mirada general de los diálogos y del contexto del presente diálogo virtual. Posteriormente, harán sus presentaciones Susana Haas, de la Asociación Internacional de Participación Pública, quien se referirá a las buenas prácticas internacionales en la materia. Con posterioridad, se dirigirá o hará su alocución Juan Martínez, Álvaro Adam y Roberto Leal, de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes presentarán una mirada general de las actividades del banco en el contexto antes referido, y se harán dos presentaciones de las experiencias en El Salvador, a cargo de Álvaro Adam y de México, por parte de Roberto Leal. Con posterioridad, Paola Basaure, jefa de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, nos dará una mirada en las experiencias desde Chile en relación con la materia del presente diálogo. Y, finalmente, Candice Thompson y Karen Watson, de la Agencia de Protección Ambiental de Guyana, nos presentarán las miradas y experiencias de Guyana. Una vez aclarado lo anterior, Joseph, por favor, el piso es tuyo. Buenos días. Gracias, Cristian. Good morning, bonjour, bon dia a todos. Es un gran gusto estar acá con ustedes para inaugurar esta sesión, y quiero saludar a los ponentes, a los participantes de fuera del banco y de dentro del banco. Y espero que todos estén con mucha salud. Les doy, es un gusto darles una muy cordial bienvenida a la primera sesión virtual de diálogo regional de políticas, de licenciamiento y fiscalización ambiental. Mi nombre es Joseph Milewski, soy jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales de ESG, acá en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestra unidad tiene como mandato asegurar que los proyectos financiados por el banco cumplan con nuestras políticas ambientales y sociales, así como brindar apoyo a las agencias ejecutoras para la implementación de sus responsabilidades, minimizando los riesgos en los proyectos. Actualmente estamos viviendo momentos de muchos cambios drásticos, y las salvaguardas no son excepción dentro y fuera del banco. El BID se encuentra trabajando en una reforma a su gobernanza ambiental y social para establecer un nuevo marco de política ambiental y social. Además, el equipo de revisión de calidad que estaba dentro de nuestra unidad, dentro de ESG, ahora forma parte de un grupo de riesgo ambiental y social separado de nuestra unidad, con el fin de evitar conflictos de interés entre funciones. Pero nuestra responsabilidad de apoyo a los países continúa y este diálogo es un ejemplo. Quisiera compartir con ustedes un poco sobre la iniciativa del Diálogo Regional de Política sobre licenciamiento y fiscalización socioambiental. Este diálogo es gestionado por nuestra unidad y tiene como objetivo generar instancias para que organismos de los gobiernos de los países de América Latina y del Caribe puedan compartir experiencias y lecciones aprendidas, identificar desafíos de la gestión de sistemas de licenciamiento y cumplimiento ambiental y social. El primer diálogo se llevó a cabo en 2015 en Lima, Perú, seguido por diálogos en Panamá, Brasil, Jamaica, Trinidad-Tobago, Costa Rica y Washington. Este último, en Washington, en 2017, fue el primero en unir expertos de ambas regiones en un solo diálogo y dado el éxito obtenido, en el 2019, el año pasado, se llevó a cabo nuestro evento en San José, Costa Rica, bajo la misma modalidad. Este año la pandemia de coronavirus ha dificultado la organización de diálogos. Sin embargo, sabemos cuál es nuestro compromiso y la necesidad que existe, así como el valor agregado de tener una plataforma para el intercambio de lecciones aprendidas. Por ende, desarrollamos una serie de webinars enfocados en abordar los retos impuestos por la pandemia sobre los procesos relacionados con las actividades de licenciamiento y fiscalización ambiental. En ese contexto, tendremos cuatro de cinco webinars de esta serie abiertos a invitados bajo el marco del diálogo regional de políticas de 2020. El día de hoy empezamos con una serie de consultas virtuales con las partes interesadas, presentando mecanismos implementados o por ser implementados por los países para abordar la participación cuando es imposible llevar a cabo reuniones físicas grandes. La semana próxima, el 4 de junio, escucharemos cómo se puede fiscalizar el cumplimiento socioambiental, implementando el distanciamiento social y alternativas para hacer inspecciones ambientales y monitoreos de cumplimiento, cuando una crisis previene la presencia física. El siguiente seminar, a realizarse el 11 de junio, abordará el tema de la discrecionalidad en la fiscalización y licenciamiento en momentos de crisis y cómo las autoridades proveen flexibilidad apropiada para cumplir con su mandato en esos momentos. En la sesión del 18 de junio, hablaremos de las interacciones con pueblos indígenas durante la pandemia. Esas comunidades tienen limitaciones de acceso y también se enfrentan a peligros excepcionales, cómo lo es exponerse a personas provenientes de fuera de sus comunidades. Sin embargo, es importante que se los involucre en decisiones y acciones ambientales y sociales, como cualquier otra comunidad. La última sesión de la serie se llevará a cabo el 25 de junio, dentro de un mes, y será una oportunidad para analizar mejoras en nuestros sistemas de gobernanza ambiental y social, así como aprender de los cambios impuestos como resultado de la pandemia, que pueden nacer en nuestros programas más eficientes y efectivos cuando regresamos a la normalidad o al futuro, al nuevo normal, el new normal. Esta sesión tendrá participación limitada a representantes de agencias de evaluación de impacto ambiental, de licenciamiento y fiscalización y a expertos. Antes de que comiencen las presentaciones de nuestros ponentes, quiero responder a una pregunta que me hacen frecuentemente como jefe de unidad ambiental y social. ¿Por qué el BID como institución de financiamiento está involucrado con agencias de licenciamiento y fiscalización de los países en América Latina y el Caribe? Hay dos razones principales. Primero, porque tenemos un rol similar, aunque desde ángulos diferentes. Nosotros revisamos proyectos financiados por el banco para asegurar que cumplen con nuestras políticas de salvaguardia. Antes de la aprobación de proyectos, revisamos cuando se necesitan los estudios de impactos ambientales y las evaluaciones ambientales. Consideramos los riesgos ambientales y sociales de todas las operaciones y verificamos que se ejecutan consultas significativas con las partes interesadas cuando sean necesarias. Esto es análogo al papel de las agencias que entregan permisos y licencias, como los ponentes de Chile y Guyana presentaron hoy. Durante la ejecución del proyecto, hacemos supervisiones para resolver problemas y evitar incumplimientos. Tal como lo hacen las agencias de fiscalización, las que iremos más adelante durante esos diálogos. Por lo tanto, podemos aprender mucho del intercambio entre todos nosotros hoy. La segunda razón es porque tenemos la misma meta, que es de mejorar vidas. En cooperación con las agencias, estamos tratando de promover desarrollo sostenible y reducir riesgos a las comunidades en América Latina y en el Caribe. También estamos tratando de establecer normas y prácticas, sea por legislación o a través de políticas y estándares, que funcionen para la protección de los pueblos y el medio ambiente. El sistema de gobernanza ambiental no funciona si no hay cumplimiento en su implementación. En este contexto, trabajamos en conjunto con los países para aumentar la efectividad de esos sistemas y brindar soluciones regionales a través del intercambio con conocimientos y experiencias, tal como esos diálogos. Con eso, declaro abierto este primer diálogo virtual regional de política y que tengan una excelente sesión. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Buen día. Muchas gracias, Joseph. En efecto, los diálogos han sido una muy buena experiencia para los países, de acuerdo a lo que ellos mismos nos han relatado. Siguiendo la estructura del diálogo, doy la bienvenida nuevamente a Susana Haas, de la Asociación Internacional de Participación Pública, quien presentará buenas prácticas internacionales en la materia. Susana, el piso es suyo. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Susana Haas-Lyons. Y yo me estoy comunicando con ustedes desde el área de Vancouver, en los territorios de los Semiano. Y me complace mucho poder hablar con ustedes el día de hoy acerca de cómo realizar actividades de emprendimiento cívico o emprendimiento con partes interesadas en estas épocas, porque la situación ha cambiado radicalmente. Les mostraré una serie de láminas a medida que hablo. Mi trabajo se enfoca en reunir a las personas para intervenir en el proceso de formulación de políticas. Trabajo mucho en otros países, pero mayormente en Estados Unidos y Canadá. También trabajo mucho con instituciones educativas postsecundarias. Quiero empezar con esta idea que me parece indispensable en la medida que hacemos esta transición a estas consultas virtuales. Y todo esto se concentra en el tema de emprendimientos de buena calidad y que no importa si se hacen en forma virtual o en persona. Y al considerar todo esto, tenemos que pensar en lo que esto significa para nosotros. ¿Cómo podemos crear este emprendimiento de buena calidad? Tiene que ver mayormente con el contenido, las personas, el proceso o cualquiera de estos elementos. Y me parece un buen punto para empezar. Otro punto que podemos reconocer es cómo la pandemia está afectando este proceso. Primero, tenemos que recordar que las comunidades no están tan interesadas en lo que nosotros queremos abordar como tema. Más bien se concentran en la salud y bienestar de sus seres queridos. Además, su capacidad para poder responder o participar se puede ver limitada a raíz de que tienen este yugo en casa. Y esto significa que tenemos que considerar la extensión de los tiempos, de los plazos. Tal vez tengamos que prorrogar los procesos y volver a ellos cuando se juzga necesario. Y muchas veces tenemos que ajustar nuestras consultas y no profundizar tanto en los temas. Y esto significa que tenemos que mantener a las comunidades informadas antes de emprendernos en la acción. Y tenemos que buscar métodos prácticos para emprendernos y existe un proceso para hacer esto. Y un principio clave en el que siempre me apoyo es que consultamos a la comunidad sobre las mejores maneras de comunicarnos con ellos, particularmente durante estas épocas, para ver qué es lo que funciona mejor para ellos. Finalmente, tenemos que evaluar continuamente el emprendimiento y responder a las circunstancias. Hace dos meses, cuando inició la pandemia, la situación era muy distinta a lo que vemos en la actualidad. Las personas ya se acostumbraron a este nuevo estilo de vida, pero en muchas formas la situación ha empeorado. Y tenemos que hacer estos ajustes con esto en mente. Cuando pensamos en el diseño del emprendimiento, siempre debemos considerar lo que consideramos como los puntos prioritarios. Primeramente, tenemos que esclarecer el propósito para el emprendimiento. Y se plantea la interrogante de, ¿cuál es la oportunidad para influir, para incidir? Y esto se puede definir como algo que permite informar cómo se realiza el monitoreo, la supervisión. Y puede involucrar muchos temas, pero es importante considerar el por qué estamos invitando a las personas a participar. Segundo, tenemos que entender de qué estamos hablando, cuál es el alcance, qué es lo que está sobre la mesa, qué no está sobre la mesa. Ya se han tomado decisiones o no y qué decisiones se han tomado. Tercero, ¿qué resultados queremos obtener? Queremos informar a los participantes, queremos definir prioridades, queremos inculcar nuevas ideas. Y esto se dirige al tema de qué es lo que queremos lograr. Cuarto, al comunicarnos con los participantes, tenemos que preguntar qué necesidades tienen ellos. ¿Acaso desean participar en una forma profundizada porque esto es un tema de importancia para sus vidas y para sus comunidades y por extensión para su entorno? ¿O se trata acaso de algo que les interesa, pero están muy ocupados y tenemos que plantear esa pregunta? El quinto tema es, ¿qué nivel de complejidad y sensibilidad tiene el tópico? Puede ser algo muy sensible con mucho contenido emotivo y esto amerita un enfoque muy definido. Y esto nos ayuda a determinar el propósito para el emprendimiento y todo esto tiene que realizarse antes de tratar de crear un mecanismo. Y algo acerca de estos elementos fundamentales es que ya contamos con muchas experiencias y destrezas. Tal vez no lo que está haciendo este caballero con una pelota de fútbol, pero sí tenemos nuestra experiencia y nuestra capacidad que podemos aportar y uno no va a cambiar de la noche a la mañana en materia de sus capacidades. Pero cuando hablamos de estos emprendimientos a través de Internet, tenemos que considerar cómo podemos realizar estas actividades en forma equitativa e inclusiva. Y esto es necesario porque hay verdaderas barreras para muchas personas poder acceder a estas plataformas en línea. Y tenemos que tratar de entender estas barreras cuando se trata de estas herramientas digitales. El primer tema tiene que ver con disponibilidad. Están tratando de emprenderse con personas que residen en lugares remotos donde tienen dificultad con servicio móvil o no tienen acceso a servicios de banda ancha. Y en la mayoría de los casos, la respuesta no es sí o no. En muchas instancias, la respuesta es pues a veces sí hay servicio, a veces no. O puede ser intermitente. Y cuando le pedimos a las personas contribuir muchos datos, como por ejemplo en este seminario virtual, no tenemos la capacidad para acceder a este tipo de plataforma en lugares rurales que no cuentan con banda ancha. Y esto no solo se trata de un tema tecnológico. También puede haber barreras del idioma. Estamos en este, por ejemplo, ofreciendo servicios de interpretación simultánea al español, pero no necesariamente contamos con esos servicios en todos los idiomas. Y muchas veces la exclusión digital puede servir para expandir o amplificar los prejuicios existentes y las inequidades de poder que están presentes. Finalmente, bueno, no finalmente, pero también tenemos el tema de conciencia. ¿Quién conoce o no conoce la tecnología? ¿Quién conoce de esta oportunidad de poder participar en el proceso? ¿Y cómo aseguramos que expandimos este nivel de concientización para informar a un mayor grupo de personas que esto está disponible? También tenemos que considerar habilidades. ¿Qué es lo que estamos invitando a la gente a hacer? Hay personas que cuentan con algo de experiencia tecnológica, pero cuando empezamos a pedirle a las personas a seleccionar un documento y arrastrearlo, acarrearlo a otra ventanilla, etcétera, entonces tenemos que considerar si estamos expandiendo las capacidades en estos grupos de partes interesadas para asegurar que se sienten cómodos con el uso de la herramienta. Finalmente, las agencias. ¿Quién tiene el autosuficiente para poder utilizar esta tecnología y realmente provocar cambios en el mundo? Es decir, que no simplemente sean recipientes pasivos de la información, sino que participen activamente en el manejo de esta información. Un tema importante es el emprendimiento digital inclusivo. Y esto requiere de la formulación de objetivos, la asignación de recursos y medidas de rendición de cuentas para mejorar el emprendimiento. Muchas veces se diseñan los proyectos en torno a las comunidades más vulnerables, pero cuando hablamos de emprendimiento tenemos barreras importantes y en esta parte del diseño tenemos que considerar las necesidades de los más vulnerables y si la idea es considerar la intervención de las partes que más dificultad tienen en participar, entonces podemos suponer que le estamos dando amplia cobertura a todos los auditorios. También podemos pagarle a representantes y organizaciones y líderes comunitarios para que nos brindan orientación, esto es pericia, y ellos pueden compartir su experiencia y examinar los métodos que utilizamos, las herramientas, las imágenes que utilizamos para dirigirnos a estas comunidades, el lenguaje. Nosotros sabemos lo que sabemos, pero nadie sabe más que las personas locales. Si tenemos que darle importancia a esa intervención, hay que dedicarle tiempo a cultivar relaciones, tenemos que establecer un tono respetuoso para estos emprendimientos, particularmente cuando hacemos algo en línea. Esto no es tan importante en espacios más cerrados, pero estas plataformas en línea, en espacios más abiertos, pueden ser bastante difíciles y negativos, personas de color o personas de diferentes culturas, cuando invitamos a las personas a compartir su opinión, tenemos que considerar el tono. Finalmente, tenemos que reconocer, documentar y perdonar errores. Todos cometemos errores, todos estamos tratando de aprender durante este proceso y muchas veces cuando tratamos de incluir a más personas, cometemos errores. Pero eso está bien, simplemente tenemos que reconocer y no repetir la acción. También tenemos que consultar a las personas qué equipos utilizan, utilizan mayormente su móvil, su tableta, cuentan con computadoras. ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen o dónde suelen acceder al Internet? Y podemos adecuarnos a esas circunstancias, podemos proponer mejores alternativas. Nosotros vamos a estar utilizando estas herramientas virtuales por algún tiempo y ahora es el momento oportuno para proponer mejor acceso a servicios de Internet para poder realizar estas actividades. Finalmente, tenemos que minimizar el número de pasos involucrados para que no se trate de un proceso tan complicado. Y esto puede valerse de imágenes, gráficas, distintas formas alternativas de brindar información. También tenemos que aprovechar todos los recursos disponibles y también tenemos que definir no solo una forma de participar, sino que podemos tal vez configurar distintas formas de participar para adecuarnos a las necesidades de diferentes personas. No creo que tengan que capturar todo esto. Más adelante les estaré haciendo llegar la presentación si les interesa recibirla. Pues bien, esos son los principios, pero ahora tenemos que considerar las herramientas que de hecho podemos utilizar. Y menciono el tema de emprendimiento en línea y el diseño, porque no solo estamos hablando del tema digital. Les estoy, también les estaré proporcionando este recurso. Redacté un artículo para una organización internacional sobre el tema de participación pública y presenté un desglose de distintas herramientas que están disponibles para esos efectos. Y hablando de herramientas, primeramente quiero mencionar el móvil, que es una herramienta muy útil. Por mucho tiempo hemos usado las llamadas de conferencia. Las llamadas individuales con partes interesadas que no están bien representadas en las reuniones virtuales pueden ser de mucha utilidad porque ellos a su vez pueden propagar esa información y diseminarla entre otras personas que tampoco pueden participar tan activamente en las sesiones virtuales. En una asamblea telefónica, que es lo que aparece aquí, esto es un sistema y hay plataformas que permiten conectar a numerosas personas simultáneamente. Cuando las personas contestan el teléfono, primeramente los participantes reciben un mensaje grabado y se pueden quedar en la línea si quieren participar en esta asamblea. Posteriormente pueden escuchar la presentación, pueden plantear preguntas. Y aquí ven un ejemplo de este tipo de asamblea. Teleasamblea informativa auspiciada por Telemundo, la cadena de televisión. Y continuando con el tema del teléfono, los sistemas de mensajes son una herramienta muy potente. Aquí podemos ver una imagen colocada en un sitio donde se está planificando la realización de algún desarrollo de infraestructura y se plantean tres preguntas. Hay tres alternativas y pueden enviar un texto a un número indicado, el que se indica ahí en la cartelera. Y con esto ya pueden ustedes hacer preguntas de seguimiento. Así que queremos asegurar que las personas tienen expectativas claras y no queremos sorprenderlos. Pero aquí tenemos alternativas y les decimos, contesten con el número uno si les interesa este tema o algo así. El WhatsApp también sirve especialmente para personas en América Latina y también Facebook Messenger, el servicio de mensajes en Facebook. Luego tenemos el correo electrónico. No se nos debe olvidar. Es importante enviar información concisa y clara. Y si uno quiere salirse del círculo ya conocido, hay que hacer que sea fácil que alguien pueda retransmitir el mensaje suyo. Entonces, así puede uno hacer la solicitud. También tenemos encuestas, cuestionarios que se pueden hacer en línea con el teléfono. Y también los medios sociales. No sé si ustedes los están usando de no ser así. Piensen ustedes, sus participantes, ¿a qué le dedican su tiempo? Entonces, esto da posibilidades de participación. Aquí están usando Instagram y están haciendo varias cosas. Primero está la imagen de esta funcionaria, una persona que ha sido elegida, o sea, una persona que responde a la comunidad. En el texto se da un poco de información y luego hay una encuesta fácil de contestar. También hay diferentes plataformas en línea. La Ciudad de Madrid está utilizando su plataforma para generación de ideas, para pedir ideas al público, cómo responder al coronavirus. La gente puede aportar información, pueden votar sí o no, en pro o en contra. Aquí también tenemos medios más tradicionales. Se puede mandar una tarjeta postal con información o si no, se puede enviar por correo un DVD. Si la persona no tiene conexión en línea, así pueden ver la información. Radio, televisión, otra forma. Especialmente si hay programas comunitarios donde la gente puede llamar a participar por radio. Hay otras cosas, colgar carteles en las puertas de las casas o si no, en el parabrisas del carro se puede poner un cartel. Y aquí unas dos consideraciones al final. Hay que pensar en que la gente quiere participar en diferentes formas. Hay algunas personas que solo quieren observar. Pero igual hay que darles información, están interesados en el proceso. Y luego un grupo grande de personas que solo van a participar muy a la ligera. Hacen un clic en un Instagram o si no, los medios sociales quizás den su aprobación o quizás lean el WhatsApp. Otras personas están más involucradas, votan sobre ideas, comentarios en medios sociales. Y otros participantes participan en talleres o agregan nuevo contenido. Y hay que pensar, ¿será que podemos diseñar esta participación para que haya formas para que participen personas con diferentes niveles de interés? Y mi último comentario antes de agradecerles su paciencia es que se puede empezar con algo muy pequeño. No hay que tener todo el formato listo. Pueden ir experimentando a ver qué funciona y así poco a poco pueden ir aumentando sus esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu experiencia y por compartir aspectos prácticos sobre lo que los procesos de involucramiento inclusivo son. Tenemos un par de preguntas, pero solo para cerrarte voy a hacer una que puede resumir lo que fue parte de tu presentación. Y es que una pregunta es de ¿cómo o qué estrategias existen para identificar partes interesadas? Es una pregunta muy buena. Es realmente muy fundacional. Excelente es su pregunta y realmente es algo muy fundamental. Hay que empezar definiendo con quién queremos hablar. Y uno de los desafíos puede ser que tenemos ya algunos contactos y uno termina dependiendo de esos contactos ya conocidos. Y una cosa importante que hay que hacer es salir y preguntar con quién más debo hablar y tratar de establecer ese contacto. Así aumenta uno el número de participantes. Y segundo, se puede tomar el teléfono, hablar con organizaciones comunitarias existentes que quizás no tengan nada que ver con la fiscalización ambiental. Pero esas organizaciones pueden ser, por ejemplo, comunidades religiosas o grupos que apoyan a las personas de tercera edad. Entonces, dice uno, bueno, estamos haciendo este proyecto sobre fiscalización ambiental. Y les quería preguntar, ¿conocen ustedes a alguien que pueda estar interesado? Y lo importante de llegar a nuevas partes interesadas es que siempre tenemos que ser claros en decir por qué le puede interesar a otros participar. Es decir, ¿qué posibilidad representa para la persona nueva? Entonces, hay que plantear la invitación a participar diciendo, esto va a afectar su vida de esta forma. Y es esta su oportunidad para ayudar a que se tome una decisión que lo va a afectar a usted. Y quizás haya otras motivaciones. Quieren aprender, quieren ampliar sus relaciones, son parte de una red, quieren acceso a información que de otra forma no hubieran obtenido. Entonces, son dos cosas. Primero, establecer contacto con redes con las cuales no hay conexión. Y dos, dar un argumento muy claro sobre por qué deben participar. De nuevo, muchas gracias, Susana. Va a haber espacio al final para más preguntas. Siguiendo con la programación, doy el paso a Juan Martínez, de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano, quien va a dar una mirada general de las actividades del banco. Y, posteriormente, a Álvaro Adam y Roberto Leal, también del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes nos van a presentar experiencias de El Salvador y de México. Tienen el piso ahora. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Primero que nada, quisiera saludar a toda la audiencia. ¿Me escuchan bien? Quisiera saludar a toda la audiencia que se encuentra en todas las Américas, esperando siempre que sus familias se encuentren bien, tanto ustedes como todas sus familias en cada uno de los lugares que se encuentran. Yo soy, como ya mencionó Cristian Juan Martínez, líder de la práctica social aquí en la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales. Y, básicamente, lo que vamos a hacer, yo y mis dos colegas, vamos a hacer una presentación de cuál es la experiencia que el Banco Interamericano de Desarrollo está desarrollando en esta situación de lo que es la crisis de la pandemia sobre COVID-19 en los últimos 60 días. Básicamente, lo que voy a presentar es cuál es el contexto actual en el cual los proyectos del banco se están desarrollando, cuáles son, desde nuestro punto de vista, los criterios más relevantes que debemos de considerar para la preparación y para la implementación de los proyectos. Y también vamos a describir rápidamente cuál es el proceso de consulta virtual, pero más importante es que vamos a presentar estas dos experiencias generadas tanto en El Salvador como en el caso de México. Como bien saben ustedes, la situación actual, debido a la crisis desatada por la COVID-19, los gobiernos de América Latina han emitido disposiciones que limitan reuniones y movimiento de personas. Esto definitivamente nos limita a nosotros mucho llevar a cabo ya reuniones cara a cara o reuniones presenciales. Ahora tenemos que ir identificando cómo ajustar nuestras metodologías para poder llevar a cabo consultas significativas que correspondan justamente a tener todo un proceso que responda a las necesidades de involucrar directamente a las partes interesadas. Nuestras metodologías definitivamente tienen que responder a nuestras políticas operacionales, no cambian. El nivel de aplicabilidad es muy importante y para eso tenemos que hacer ajustes relevantes e importantes. Los criterios para llevar a cabo las consultas virtuales dependen mucho, por un lado, de la etapa del proyecto en la cual se encuentra, ya sea a nivel del diseño del proyecto o a nivel de la implementación de los mismos, pero también tienen que ver mucho sobre los impactos que determinan a este proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo llevar a cabo una consulta durante la fase inicial de la preparación de un proyecto que cuando ya se está implementando este. Los impactos del proyecto van a determinar el alcance de la consulta. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que tiene riesgos ambientales y sociales significativos o altos, estos van a requerir de un esfuerzo mayor a aquellos proyectos que son, digamos, de riesgo moderado o de riesgo sustancial. Entonces, la conjugación de las etapas del proyecto junto con los impactos del proyecto son criterios fundamentales justamente para determinar el alcance de las consultas que se preparen y para determinar las metodologías específicas. Evidentemente, con estas restricciones que hemos tenido en los últimos meses, hay muchísimas limitaciones para poder lograr la plena participación de las partes interesadas. Como ya mencionaba Susana anteriormente, esto no limita a hacer un esfuerzo realmente interesante entre poder identificar tecnologías relevantes que puedan ayudarnos a involucrar a estas partes interesadas en etapas específicas de preparación del proyecto o implementación del mismo. La consulta virtual representa una herramienta importante para abordar los temas referidos al proceso de relacionamiento de las partes interesadas del proyecto. Por fortuna, los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo siempre son proyectos que tienen muy bien definidos sus objetivos y la idea es que en base a los objetivos del proyecto se pueda definir cómo se va a estructurar la consulta. La modalidad de la consulta virtual tiene que poner especial atención en lograr la participación de los grupos vulnerables, sobre todo aquellos que no tienen acceso a las herramientas y tecnologías y tampoco a las plataformas de comunicación. Las experiencias que vamos a ver, vamos a ver cómo es que esto incluye, cuál es el nivel de esfuerzo que se tiene que hacer y de alguna manera cuál es, digamos, la dinámica para poderlo llevar a cabo a nivel de los propios países. Es importante resaltar que el trabajo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo es que nosotros trabajamos a nivel de los países con unidades ejecutoras específicas, lo cual nos permite, por un lado, definir con mayor claridad nuestros objetivos y de manera coordinada con estas unidades ejecutoras podamos llevar a cabo la preparación de las consultas virtuales. En el caso de los proyectos que son materia de preparación y aprobación por el directorio del DIF, es muy importante vincular el proceso de consulta a los instrumentos de preparación de la evaluación de impacto ambiental y social y también sus respectivos instrumentos de gestión. Por ejemplo, es importante que cuando se esté llevando a cabo la evaluación de impacto ambiental y social y también se esté preparando el plan de gestión ambiental y social, la consulta de alguna manera se estructure en base a estos instrumentos. ¿Por qué? Porque los resultados justamente de las consultas que salgan se tienen que incorporar en estos instrumentos que son valiosos y que van a requerir la vida de la implementación de los programas que financia el Banco a lo largo de tanto de la implementación de los mismos. Evidentemente, como ya se mencionaba anteriormente, identificar las partes interesadas es un reto. Sin embargo, es el primer factor que se tiene que hacer. Se tiene que identificar no solamente quiénes son estas partes, sino cómo es que a ellos les gustaría participar en el proceso de consulta. Tenemos múltiples sectores dentro de la sociedad civil. Tenemos personas, grupos afectados y, sobre todo, tenemos beneficiarios, que son las propias organizaciones comunitarias y miembros de sus comunidades. Entre ellos se incluyen poblaciones indígenas que son, ya sean sus propios representantes o sus propios líderes. Este proceso debe coordinar reuniones usando metodologías atropiadas. Ya Susana describía una vasta gama del tipo de tecnologías que se han utilizado. Nosotros vamos a poder ver cómo en el caso de los dos países que hemos logrado tener ya preparación exitosa, se han utilizado plataformas que ya tienen de alguna manera los gobiernos nacionales y eso ha ayudado muchísimo a poder avanzar con la preparación de estas metodologías de carácter virtual. En este contexto, las dos experiencias que vamos a presentar desde que se han generado en los últimos 60 días son la experiencia de El Salvador, que es básicamente el proyecto de mejora de la calidad educativa, nacer, crecer y aprender, que hará nuestro compañero Álvaro, y la experiencia de México, que es el proyecto de desarrollo integral de los organismos operadores de agua y saneamiento, que es una experiencia también muy interesante. Christian, yo la dejaría ahí, le pasaría la palabra a Álvaro para que haga la presentación práctica de cómo es que se han aplicado estas metodologías de carácter virtual en el caso de la pandemia y qué es lo que hemos venido aprendiendo y cómo incorporamos nuestras experiencias o lecciones aprendidas en el día a día de nuestra práctica, en el caso de la comunidad de salvaguardas ambientales y sociales. La paso la palabra a Álvaro. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Es un placer formar parte de esta iniciativa y nos gustaría dar las gracias también a la organización por brindarnos este espacio en el que hablaremos sobre las lecciones aprendidas y de la consulta virtual que se ha realizado en el marco de un proyecto educativo en El Salvador. Antes de nada, para contextualizar, nos gustaría poner en antecedentes cuál fue el alcance del programa. El programa es la primera operación de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión y su objetivo es contribuir a la mejora de la calidad educativa. Se ha estructurado en tres componentes. Una de ellas está dirigida a apoyar a jóvenes vulnerables. Otra de ellas está enfocada en la transformación digital. Y la tercera componente, la que tiene un monto mayor, financiará la construcción de hasta 200 nuevas aulas de parvularia, la rehabilitación integral de 15 centros de desarrollo infantil y la construcción de cinco centros de excelencia para la primera infancia. Y vamos a ver ahora cuáles fueron los requisitos de evaluación ambiental. El proceso de debida diligencia del programa se ha centrado en la componente que incluye obras de construcción y rehabilitación, al ser estas las actividades con mayor potencial de generar impactos negativos. El proyecto fue clasificado como categoría B por sus impactos localizados, de corta duración, mitigables a través de medidas de gestión ambiental, social y seguridad y salud típicas para este tipo de obras. Por otra parte, también es importante destacar que la selección definitiva de los centros objeto de construcción o rehabilitación no se va a materializar hasta la fase de ejecución. Por tanto, hasta ese momento no se podrán determinar con precisión los impactos de cada proyecto específico. Por dicho motivo, los documentos elaborados en la fase de preparación del préstamo han sido una evaluación ambiental y social estratégica, su plan de gestión ambiental y social también estratégico y el correspondiente plan de consultas. Centrándonos en las consultas, inicialmente, en el mes de enero, habíamos planificado una consulta presencial con un grupo focal de actores clave a nivel nacional, conjuntamente con audiencias públicas con la población afectada. Sin embargo, el 14 de marzo se declaró estado de emergencia nacional, de calamidad pública y de desastre natural en El Salvador, debido a la situación del COVID-19, razón por la cual se tuvo que rediseñar el método de consultas y se elaboró un plan de consultas en formato virtual en acuerdo con los lineamientos del banco. La consulta virtual tuvo dos modalidades, por una parte se organizó a través de una plataforma digital para mantener la consulta con los actores clave a nivel nacional y, por otra parte, se estableció un mecanismo de llamadas telefónicas y whatsapps para establecer el diálogo con la población afectada. Para el proceso de consulta se convocó individual y formalmente por correo electrónico a los representantes de distintas organizaciones e instituciones públicas y, junto con la invitación, se remitió una guía práctica de acceso a la red virtual explicando el procedimiento de consulta en sí y, por otra parte, se facilitó el contacto, tanto telefónico como por mail, para resolver cualquier tipo de cuestiones técnicas de accesibilidad a la plataforma. En lo que respecta a la plataforma virtual que proporciona la agencia ejecutora, se trata de una plataforma Moodle, que, como muchos ya sabréis, es una plataforma online de código abierto que ofrece ambientes personalizados de formación y que está enfocado al aprendizaje colaborativo a través de sus distintos foros de discusión. A esta plataforma se subieron tres vídeos en los que la Directora Nacional de Educación de Primera Infancia y la Coordinadora General de Proyectos Estratégicos explicaron el porqué de la consulta, el programa y luego los resultados de los estudios socioambientales que se realizaron en el marco de la preparación del préstamo. Por otra parte, se subieron también los documentos completos tanto de la evaluación ambiental y social estratégica como de su correspondiente plan estratégico, un documento resumen ejecutivo de toda esta información y, por otra parte, también se subió información relativa al alcance del programa y una presentación sobre las políticas de salvaguardia del Banco Interamericano y su aplicación concretamente a este proyecto. Es importante también destacar que para dinamizar la participación de los interesados, porque en esta plataforma inicialmente no hubo la participación que se esperaba, pero gracias a la dinamización por parte de un especialista social, lo que se consiguió es una participación mucha mayor gracias a preguntas generadoras para suscitar el interés por parte de los interesados. Y veamos ahora un poco los resultados de esta consulta. El periodo de consulta se prolongó por un periodo que comprende desde el 4 al 30 de abril. En este periodo participaron más de medio centenar de interesados que se corresponden con más del 70% de los convocados, con lo que podemos concluir que es un porcentaje de participación muy alta. Pero lo más importante de esto, bueno, entre otros convocados, sí que hay que destacar que al ser una convocatoria estratégica participó personal clave de la agencia ejecutora, de UNICEF, ONGs especializadas en educación, especialistas en políticas públicas, especialistas en educación inclusiva. Y lo importante, bueno, y lo que podríamos poner más en valor con respecto a esta consulta, es que el 80% de los interesados que accedieron a la plataforma participaron activamente, recibiendo un total de 270 preguntas, comentarios y sugerencias con respecto a los estudios socioambientales y propio programa. Y en esta tabla, bueno, podéis ver las distintas ventajas e inconvenientes, tanto de la plataforma Moodle sobre el que se realizó la consulta estratégica, y luego con la plataforma, con la modalidad de WhatsApp, llamadas telefónicas, que se utilizó para las consultas, digamos, más específicas a los directamente afectados. ¿Cuáles serían las ventajas de la plataforma? Pues en lo que respecta a la participación, podemos destacar la calidad de los resultados obtenidos. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por la profundidad de las recomendaciones. Seguramente será, creemos que es consecuencia, de que al ser una consulta estratégica, se invitó a expertos en el sector y que han contado con la disponibilidad de la información previa durante un periodo largo, como para hacer, bueno, preguntas, comentarios con bastante profundidad. También podemos destacar como aspecto positivo el haber obtenido un porcentaje de participación mayor de lo que normalmente se obtiene con consultas presenciales, y una valiosa retroalimentación de las partes interesadas, como ya hemos visto. ¿Y lo que respecta a la organización? Pues, como puntos positivos, destacaríamos la apropiación en todo momento de todo el proceso por parte de la agencia ejecutora. El tiempo, que siempre ha sido adaptado al ritmo de los participantes, puede ser tedioso entrar a una plataforma online, pero si la tienes abierta durante un periodo largo, te facilita más el poder acceder cuando tienes mayor disponibilidad. Y luego el coste, que, bueno, por supuesto, ha sido más barato que una consulta al uso. Inconvenientes, que, por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras. Pues, en lo que respecta a la participación, podemos considerar que el inconveniente sería la falta de interacción entre los participantes y la inclusión más limitada. La interacción se podría trabajar a través de, bueno, pues un foro más dinámico, que tal vez esa sería la lección aprendida para esta consulta, aunque la participación ya hemos dicho que es muy alta, pues igual la interacción entre los usuarios no ha sido tan alta, ¿no? Por otra parte, los usuarios requieren acceso a Internet y tener unas mínimas habilidades técnicas, tanto para el manejo de la plataforma como para analizar la documentación subida a la plataforma. Con lo que tal vez no sea el mecanismo más adecuado para determinados grupos vulnerables, ¿no? Otro de los peros en lo que respecta a la organización, pues sería el correspondiente a la necesidad de un recurso técnico y humano para dar seguimiento y dinamizar las consultas. Y, por supuesto, el tiempo requerido para dar todas estas respuestas a los participantes. Que hay que contar que la consulta puede estar abierta durante un periodo largo, pero también se requiere un periodo para dar respuesta a todas estas observaciones. Y ahora veamos las llamadas de WhatsApp. Bueno, pues WhatsApp, al final, las llamadas telefónicas o como podemos imaginar, ya todos estamos familiarizados, pues la participación, la mayor ventaja es que es un diálogo personalizado y una comunicación inmediata y sencilla, ¿no? Y en lo que respecta a su organización, podemos destacar su facilidad y mínimo coste para ser implementado. Si entramos a valorar las desventajas, pues tal vez destacar que la participación no será tan valiosa al no poder contar con la disponibilidad de la información previa ni la exposición de otras perspectivas, ¿no? En la actualidad, las videollamadas de WhatsApp cuentan con un número de usuarios simultáneos limitados. Creo que ahora mismo está en testeo el poder tener conversaciones entre ocho, pero ahora mismo creo que la aplicación existente solo permite a cuatro personas simultáneamente. Otro problema que no es menor y hay que tener muy en cuenta es que cuando hablamos de WhatsApp estamos solicitando teléfonos de uso personal que podrían poner en riesgo la privacidad y confidencialidad de los usuarios, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en determinados sectores, regiones, donde estamos hablando de población que puede ser especialmente vulnerable. Y en lo que respecta a la preparación de la herramienta, igual que la plataforma Moodle, ha tenido una visibilidad muy buena para la agencia ejecutora en el caso de WhatsApp pues no tiene gran visibilidad porque estamos hablando con un número telefónico, no da esa apropiación del método. Y ahora vamos a ver un poco los resultados, la retroalimentación, que es lo importante de todo este proceso. Pues podemos concluir que de los 200, bueno, los 277 comentarios han dado muchísimo de sí en relación con los riesgos ambientales y sociales, pues veis un poco una imagen, de lo que han sido los principales comentarios. Pues bueno, como podéis imaginar, la preocupación por el impacto del coronavirus en la comunidad en fase de construcción ha sido un punto importante y que se comentó reiteradamente. Por otra parte, la problemática de violencia vinculada a las maras y el riesgo que eso presenta para los estudiantes y personal de los centros educativos cuando tienen que desplazarse entre zonas con presencia de pandillas contrarias. Por ejemplo, asegurar la seguridad de los alumnos durante las obras y establecer un código de conducta para los trabajadores también fue un tema recurrente. Y asegurar la accesibilidad de los centros educativos y considerar los planes de evacuación por emergencia para personas discapacitadas. Por supuesto, todas estas escuelas estaban diseñadas con accesibilidad para personas con discapacidad, pero gracias a esta consulta hemos incluido aspectos adicionales que se han presentado, por ejemplo, los planes de emergencia, que es algo que igual no se incluye inicialmente en estos documentos socioambientales y gracias a esta consulta se ha tenido en cuenta. También temas de población indígena, para que la educación sea inclusiva, con metodologías pedagógicas enfocadas a la interculturalidad y, por supuesto, que estamos hablando que esto es una consulta estratégica, se tendrá que tener en cuenta y eso ha sido otro de los puntos destacados, que las consultas específicas de cada proyecto incluían a partes interesadas como universidades, iglesias, organizaciones de mujeres y ONGs ambientales. Y ya para finalizar, vamos a dar unas pinceladas, unas breves conclusiones en lo que respecta a todo este proceso. En primer lugar, podemos decir que este tipo de plataformas puede ser una herramienta muy adecuada para conseguir que las consultas sean significativos. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando a un nivel estratégico, esto era una evaluación ambiental y social estratégica. Por lo tanto, aunque esta metodología es fácilmente replicable, es muy importante tener en cuenta la mejora continua del proceso y la implementación de las lecciones aprendidas para siguientes consultas virtuales. Por ejemplo, de esta hemos podido destacar que tal vez habría que hacer más hincapié en la dinamización de la plataforma Moodle, lo que es la interacción entre los distintos usuarios. Y lo que es muy importante es que esto no es, bueno, no es arte de magia, de repente abrimos la plataforma Moodle y va a ser un éxito. Yo creo que hay que decidir caso por caso, dependiendo del proyecto, su nivel de riesgo, la vulnerabilidad de las partes interesadas, con lo cual hay que mirar un poco con lupa cada proyecto y si esto sería aplicable. Como ya hemos dicho, una de las principales conclusiones es que a nivel estratégico podría ser un problema para acceder a personas, a sectores vulnerables y también es importante destacar que yo creo que aprenderemos de todo esto, es que este tipo de consultas podría manejarse de manera mixta o manera híbrida con reuniones presenciales una vez volvamos a la normalidad. O sea, no tendríamos porque igual esta puede ser una herramienta complementaria muy válida para situaciones en las que ya tengamos un escenario de normalidad que esperemos que sea pronto. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Roberto Leal que va a exponeros el caso de México. Muchas gracias a todos. Mientras esperamos ahí el caso de México, les pido a los presentadores que por favor traten de hablar un poquito más lento para que los traductores puedan efectuar mejor su trabajo. Gracias. Roberto, el piso es suyo. Buenos días. Aquí Roberto Leal, especialista ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por el espacio, sobre todo a Juan Martínez y a mi colega Álvaro Adán. El día de hoy les vamos a compartir la experiencia que tuvimos en un proyecto de agua y saneamiento. El proyecto es para el desarrollo integral de los organismos operadores de agua y saneamiento en México y sobre todo nuestra experiencia en el desarrollo de las consultas virtuales. El objetivo general que tiene este proyecto es mejorar la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores del agua en la República Mexicana mediante el financiamiento de acciones o paquetes de acciones a corto y mediano plazo para poblaciones entre 50.000 y 900.000 habitantes. El programa se realiza a través de dos componentes. El primer componente, fortalecimiento institucional, un millón de dólares y el componente dos, a través de estudios e infraestructura por 99 millones de dólares. La agencia ejecutora con la que estuvimos trabajando es la CONABA o Comisión Nacional de Agua en México y el mismo ha sido respaldado por la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Hacienda y asimismo por el recién creado Banco del Bienestar. Los componentes como mencionaba es para apoyar a organismos operadores que se encuentran en ciudades entre 50.000 a 900.000 habitantes y entre el listado de acciones que se realizan bajo el primer componente tenemos capacitación para el personal, desarrollo de herramientas de gestión, red, mejorar la red de los organismos operadores, así mismo para mejorar las acciones de equidad de género. Bajo el segundo componente tenemos estudios de infraestructura por lo que tenemos actividades de eficiencia operativa y comercial, macro y micromedición, control de caudales, estudios tarifarios, eliminación de fugas, actualización de padrones de usuarios, mejorar la infraestructura hidráulica como puede ser el cambio de bombas, actualización de sistemas comerciales, diagnóstico de eficiencia energética y equipos eficientes. Como pueden ver, la mayoría de las acciones se concentran en la distribución de agua, hay otras acciones que se enfocan en la parte de tratamiento de agua como lo es el cambio de bombas a bombas más eficientes y modernas y aquí es importante mencionar que durante la preparación de la operación hubo un giro importante por el COVID y esto ya que el consumo de agua en la República Mexicana así como en muchas partes de América Latina en los hogares incrementó a niveles de fin de semana pero en uso diario y asimismo por la importancia que los gobiernos han dado en la eficiencia en organismos operadores por la creciente demanda de agua sobre todo para el uso sanitario como lo es el lavado de manos. Un poco la particular del programa es un programa de categoría B de riesgo moderado a través de las intervenciones y los posibles impactos se realizó un estudio ambiental y social que identificó aquellos impactos y particularidades del proyecto posteriormente realizamos un plan de gestión ambiental y social que trata de identificar procesos y planes para mitigar aquellos impactos y ya que es un programa de obras múltiples se realizó un marco de gestión ambiental y social un programa de obras múltiples es una modalidad del banco que se realiza donde tenemos una muestra representativa y a través de esa muestra representativa que representa el 30% de las inversiones podemos lograr una aprobación del banco en directorio y después dejar un mecanismo abierto para que otros organismos operadores se puedan sumar al programa así mismo posterior tuvimos un plan de consultas y como mencionaba tenemos una muestra representativa en este caso para lograr una amplia representatividad tenemos seis ciudades en la república mexicana con diferentes características pueden ver por ejemplo Hermosillo en Sonora que tiene una muy poca disponibilidad huella que se encuentra en una zona árida en el desierto en Sonora así mismo como en Ensenada en Baja California Norte y bueno tenemos otras ciudades como lo puede ser en Jalapa en Veracruz que tiene una mucho mayor disponibilidad de agua comparado con aquellos y bueno estuvimos realizando nuestro plan de consultas donde principalmente tuvimos una consulta presencial esto fue el 13 de marzo en la ciudad de Irapuato Guanajuato y justo posterior a esta realización de consulta se declaró el 14 de marzo el estado de contingencia por el COVID por lo que tuvimos que avanzar a una modalidad virtual ya que este programa convencionales de obras múltiples teníamos que hacer seis consultas en todo el país y por ende tuvimos que realizar una presencial y después seis virtuales ya que en Ensenada Baja California tuvimos que realizar dos distintas para diferentes tipos de usuarios aquí un poco compartirles la metodología general de consultas que hemos realizado primero realizamos un mapeo de actores identificamos sectores involucrados en el diseño ejecución y seguimiento de acciones del PRODI hay un directorio de participantes una base de datos de invitados que tiene el orden operador en este caso posteriormente se realiza una agenda y materiales de consulta elaboración de presentaciones protocolo de consulta y algunos otros materiales y posterior se realiza la consulta significativa donde se realiza de esta manera presencial o virtual posteriormente los resultados de esta consulta significativa se analizan y se elaboran los informes de consulta y así mismo aquellos se integran en el estudio ambiental y social y marco de gestión para así mismo tomar todas aquellas recomendaciones que se identificaron durante el proceso un poco el proceso que se realizó en base a la modalidad virtual es primero tuvimos aquella experiencia de la modalidad presencial posteriormente algo importante que mencionar es que el banco proveó de su soporte técnico en un principio nosotros queríamos que el organismo operador utilizara su tecnología de preferencia ya sea Zoom Microsoft Teams Facebook Live o YouTube Live pero algo que nos dimos cuenta que lo mejor es que el banco diera aquel soporte técnico para que ellos se dieran confianza de realizar esta nueva modalidad que nunca lo habían realizado antes y bueno el siguiente paso es hacer una prueba técnica con el organismo operador donde se puso un contacto con el contacto técnico del organismo operador y el contacto técnico del banco así mismo para que ellos pudieran realizar cuál es la mejor metodología técnica posteriormente el organismo operador convoca a los actores principales y así mismo después se realiza la consulta virtual algo importante también es que bueno se envían presentaciones posteriormente a tener la consulta virtual se envían las presentaciones y se colocan en las plataformas sociales del organismo operador en su Facebook en su página virtual y esto habilita que después se puedan recibir comentarios por dos semanas a través de teléfono y así mismo a través de correo electrónico aquí es importante que si creamos una nueva dirección de correo electrónico específicamente para las consultas para dejar habilitado este canal para que todos aquellos usuarios que no tuvieron la oportunidad de hacer durante la consulta puedan seguir proviendo comentarios y sugerencias posteriormente a estas sugerencias como mencionaba las integramos en nuestro estudio ambiental y social plan de gestión ambiental y social y marco de gestión ambiental y social el proceso de consulta virtual que realizamos cumple con los lineamientos de consulta significativa el organismo ejecutor o con agua en este caso como encabezó el proceso y promovió la participación de los organismos operadores hubo un muy buen mapeo de actores y asimismo una presentación de información relevante del proyecto local particulares del mismo una presentación del estudio ambiental y social una presentación del plan de gestión ambiental y social y asimismo tuvimos un registro de asistencia una buena dinámica y buenos resultados y asimismo una oportunidad de agregar comentarios y recomendaciones aquí es importante mencionar que si bien el mapeo de actores se dificultó por las restricciones sanitarias establecidas aunque se trata de población urbana en este caso que tiene acceso a la base de la convocatoria fue la relación institucional ya establecidas entre los mismos operadores que promovió la propia participación de estos actores también es importante mencionar que se promueve la participación de las mujeres que son representativas en organizaciones vecinales pero no en otro tipo de organizaciones y aquí un ejemplo en la captura de pantalla simplemente cómo se hace disponible la información previa antes de realizar la consulta esto es en la página de la CONAO brevemente el formato de la consulta hay una palabra de bienvenida presentación de asistentes presentación del proyecto presentación de los estudios ambientales sesión de preguntas dinámica grupal y posteriormente conclusiones y opiniones y cierre y pasos a seguir tuvimos en total 190 asistentes entre participantes del orden operador grupos de interés población afectada representantes de CONAGUA consultores del banco especialistas del banco tuvimos representación 63.7 de representación de hombres 36.3% de mujeres aquí les comparto un poco de capturas de pantalla de cómo se realizó la consulta virtual en algunos de los organismos operadores y bueno algunas de las ventajas es que bueno esto tiene una replicabilidad los organismos operadores como no habían realizado estos ejercicios ahora tienen mayor confianza para hacerlos ellos localmente entonces lo están replicando para así seguir teniendo un acercamiento con sus actores principales hay una disponibilidad de información previa a través del estudio ambiental y la presentación esto es adaptado a ritmos del participante es decir si alguien no tuvo una comprensión perfecta durante la presentación tiene la oportunidad de consultar la presentación posteriormente ya que la hacemos disponible tenemos una prueba técnica previamente lo que facilita el proceso hay disponibilidad de retroalimentación posterior como comentaba ya que tenemos un correo electrónico habilitado una línea de teléfono y esto se habilita por dos semanas posterior a la consulta y bueno como comentaba también mi compañero Álvaro hay otras voces que pueden lograr participar en la consulta personas que tienen discapacidad etcétera que no podrían ir específicamente a la consulta así mismo costos no hay costos de tener que comprar refrigerios o rentar una sala etcétera ya que todo es virtual como inconvenientes que vimos hay partes interesadas que no pueden acceder por restricción de tecnología así mismo las reglas de cortesía de no interrupciones y de una participación no instantánea hace que no se cree un ambiente como de debate esto ya que no es instantáneo es una modalidad como es virtual no hay oportunidad de hacer reto lo mencioné instantánea así mismo bueno cuando se tiene conexión por teléfono si no se acceden a la presentación en ese instante no hay un seguimiento instantáneo de la presentación y bueno y esto no es accesible en zonas rurales ya para terminar las conclusiones bueno aquí es importante que se trata de un proyecto de categoría B cuyos impactos son puntuales temporales y con riesgos manejables se cuenta con el estudio ambiental y social plan de gestión ambiental que permite presentar los impactos y riesgos y medidas de prevención y mitigación es importante mencionar que no hay resentamiento o grandes afectaciones socioeconómicas por lo que la modalidad virtual funcionó no hay necesidad de hacer una consulta específica con afectados que iban a ser resentados etcétera por lo que la modalidad virtual pudo avanzar más rápido así mismo CONAGUA tiene una larga historia de relaciones institucionales con los organismos operadores lo que facilita la interrelación y los acuerdos los organismos operadores aunque con diversos niveles de desarrollo tienen capacidad institucional para encabezar el proceso y a su vez han establecido relaciones con usuarios y organizaciones de base pero aquí en este caso a través de la consulta como recomendación estamos poniendo un mayor énfasis en mejorar la convocatoria de actores claves para asegurar su participación y asegurar que tenga el mecanismo adecuado para presentar sus preocupaciones y recomendaciones y finalmente los organismos operadores se ubican en áreas urbanas por lo que aunque con limitaciones según la ciudad se tiene acceso a algún tipo de tecnología y finalmente todo esto se pudo realizar por el trabajo en equipo no es muy importante incluir a la agencia ejecutora a los mismos operadores y así mismo al especialista técnico de su banco para que todo tenga un flujo adecuado y se pueda realizar Muchas gracias a Juan Álvaro y Roberto antes de dar paso a la próxima presentación una pregunta por favor muy concreta que nos llega y les pido hacer muy breve la respuesta por favor el desarrollo de las consultas virtuales ha requerido un mayor número de profesionales que apoyen las actividades de participación y si es así ¿cuál es el incremento? para Juan y para Álvaro y para Roberto Álvaro por favor o quieres que Si queréis desde nuestra perspectiva con la consulta de El Salvador bueno nosotros tuvimos la suerte de que para la plataforma virtual se utilizó la plataforma digital Red Docente del Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación que es la agencia ejecutora con lo cual esta plataforma que ya estaba disponible fue la que se customizó para esta consulta virtual en cualquier caso las plataformas Moodle que es una plataforma de open source no suelen tener costes lo que implicaría igual es tener una persona asociada para dinamizarlas en este caso el consultor que era el responsable de realizar el plan de consultas también se encargó de dinamizar la consulta a través de Moodle y bueno fue como no requirió especialistas adicionales pero es importante tal vez si se va a establecer este tipo de tipología incluir en los términos de referencia ya contemplar a un especialista que tenga digamos si va a hacer el plan de consultas que esté familiarizado con este tipo de plataformas virtuales pero en nuestro caso no supuso ningún coste adicional porque la agencia ejecutora contaba con esa plataforma y no hizo falta ninguna logística extra quizá brevemente Cristian no es básicamente la asignación específica del especialista ambiental y el especialista social por parte del banco y bueno lo relevante es básicamente que se optimicen las plataformas existentes de las unidades ejecutoras de los programas y también su capacidad de instalada profesional que tiene gracias muchas gracias por tan interesantes ejemplos prácticos y por la mirada del banco siguiendo nuestro orden le doy la bienvenida a Paola Basaure ella es jefa de la división de evaluación ambiental y participación ciudadana del servicio de evaluación ambiental de Chile Paola por favor bienvenida hola buenos días a todos gracias por la invitación al servicio de evaluación ambiental a este foro yo no traje una presentación sino que les quería contar cómo estamos qué hemos hecho cómo ha sido la participación ciudadana en Chile el servicio de evaluación ambiental es quien es quien realiza la evaluación de los proyectos ambientales y hoy en día Chile siempre ha tenido una plataforma donde los proyectos se tramitan ambientalmente y esta plataforma es online completamente transparente los titulares de proyectos suben sus proyectos y al mismo momento en que el servicio de evaluación lo está viendo lo está viendo toda la ciudadanía a través de la página web por lo que no existe información en el fondo que no esté disponible todo el proceso de evaluación es completamente transparente dicho eso de todas formas con época de COVID también tenemos nuestras dificultades y ahí es donde nosotros hemos estado trabajando en este tiempo acá en Chile las cuarentenas comenzaron en marzo por lo tanto nosotros llevamos dos meses en esta situación y en estos dos meses donde se ha trabajado rápidamente en poder ver la forma de poder mejorar nuestra llegada a la ciudadanía porque como les decía la evaluación ambiental es netamente online pero eso es desde el punto de vista técnico de la evaluación donde los informes se suben donde donde el servicio hace sus consultas donde los organismos ambientales del estado hacen sus consultas todo ese proceso muy transparente pero nosotros para hacer participación ciudadana también tenemos una metodología donde se hacen tres tipos de ocurren hasta ahora tres tipos de situaciones una hacemos un puerta a puerta en los lugares que es de difícil acceso tenemos casa abierta también en lugares que somos pequeños que a las personas no tienen mucha conectividad y funcionábamos con talleres y que me refiero con talleres talleres masivos donde teníamos reuniones 10 personas 50 personas 100 personas dependiendo del tipo de proyecto era la convocatoria que nosotros teníamos para que se hagan una idea la participación ciudadana dentro del servicio de evaluación ambiental es tan buena que nosotros tenemos y hemos llegado a tener respuestas informes de respuesta a las consultas ciudadanas en solo un proyecto de 10.000 hojas solo de respuesta a la participación ciudadana que se convocó o sea 10.000 hojas de un proyecto de evaluación ambiental tienen que ver solo con las preguntas que llegaron de participación ciudadana dada la convocatoria que nosotros hemos tenido y la importancia que le es para la ciudadanía los proyectos entonces la participación ciudadana dentro de la evaluación ambiental funcionaba estoy hablando en pasado hace un par de meses que lo hacíamos de manera presencial donde llegábamos a la mayor cantidad de personas teníamos una retroalimentación muy alta una cantidad de consultas alta y el servicio respondía a todas esas cosas pero hoy en día esta metodología puerta a puerta puede seguir funcionando porque es una una situación en el fondo que se hace de una persona que puede ir a una casa de alguna persona entregarle información es una metodología que podría seguir funcionando la casa abierta entendiendo también que puede haber información disponible si es que alguien se quisiera acercar también podría ser una opción pero la opción de talleres no sería una forma hoy en día de poder ocupar y es ahí donde nosotros vemos que tenemos una oportunidad de mejorar lo que nosotros ya teníamos porque a la forma de talleres que nosotros consideramos que funcionaba bien nosotros vemos también hoy en día que tenemos una oportunidad de mejora de poder llegar a más personas que lo que llegábamos antes y para eso hemos estado trabajando en distintos ámbitos en paralelo y uno de los trabajos que hemos hecho es ver con nuestro organismo nuestros propios organismos del estado la información que tenemos disponible y en Chile nosotros tenemos un organismo que se preocupa de telecomunicaciones y ellos tienen a disposición toda la conectividad que tiene Chile hoy en día desde wifi internet radios AM radios locales radios comunales nosotros bajo esa plataforma que ya existe en Chile nosotros podemos saber exactamente qué comunas no tienen conectividad o qué comunas no tienen cierto tipo de conectividad por lo tanto nosotros nuestro trabajo es llegar a la ciudadanía pero tenemos que redoblar esfuerzo para llegar donde sabemos que no hay ningún tipo de conexión entonces bajo ese escenario tenemos identificados los lugares en Chile que tienen cobertura los que no tienen cobertura y cómo podemos llegar a los distintos a las distintas comunas del país la segunda metodología que estamos trabajando en paralelo estamos viendo en el fondo el trabajo interno en el servicio de evaluación porque como ustedes conocen Chile es un país largo y angosto donde el largo que tenemos son 4.000 kilómetros por lo tanto la diferencia que hay entre las 16 regiones del país es enorme las regiones del norte tienen distancias hay que recorrer grandes distancias para hacer participación soana donde tenemos el desierto donde las comunidades viven muy alejadas unas de otras por otro lado tenemos el sur donde hay muchos lugares donde para ir a hacer una participación soana hoy en día de manera presencial nos demoramos cuatro días en solo viajar a llegar al lugar donde había que hacer la reunión porque había que ir en barcasa después esperar un día después hacer la otra ruta mediante camioneta entonces era toda una logística que tampoco era muy sencilla de hacer por lo mismo les comento que nosotros también lo vemos hoy en día como un cambio en metodología podría ser una oportunidad para poder llegar a toda la gente que antes a lo mejor no logramos hacer y en paralelo estamos en el fondo buscando alternativas también de financiamiento porque como todos saben hoy en día es difícil que los estados tengan tanto dinero disponible hoy en día o tengan dinero disponible para esto pero para nosotros es súper importante poder llegar a desarrollar esta metodología y la verdad es que estamos cerca de poder llegar a hacerlo estamos trabajando con los grupos internos estamos viendo haciendo las pruebas con las distintas herramientas tecnológicas que tenemos disponibles sobre todo sobre todo porque nosotros necesitamos igualdad para todos los ciudadanos si nosotros solo lanzáramos una forma de participación online nosotros no llegaríamos a toda la ciudadanía que nosotros tenemos que llegar nosotros no nos tenemos que preocupar que todos estén en las mismas condiciones y las mismas igualdades y como sabemos que eso no existe no podemos solamente lanzar una tecnología por ejemplo como ahora este foro que todos nos podemos conectar pero hay mucha gente que no lo puede hacer y es ahí en el fondo donde está nuestra mayor preocupación y ahí entendemos que nosotros tenemos otras formas de llegar con las que hemos llegado antes de COVID y también vemos que también podemos llegar con las tecnologías que ellos ocupan en esas comunas muy aisladas del país estamos pensando por ejemplo en radios comunales son radios a veces muy chiquititas donde es lo que las personas escuchan y con eso a veces son 50 casas 40 casas y esa es la forma en que ellos en el fondo saben lo que está pasando se están conectando con el resto del país entonces por eso tenemos que tener la realidad completa en nuestro país y como les decía llegar a todos no solamente al que tiene conexión por lo tanto bueno la búsqueda de financiamiento también es un tema paralelo y para que se hagan una idea en el fondo de cómo lo hemos hecho hasta ahora más o menos en evaluación ambiental hoy en día hay 540 proyectos 550 proyectos en evaluación ambiental de los cuales a partir de que partió la cuarentena lo que hicimos en Chile fue pedir una hacer una suspensión solo de los proyectos que requerían en ese minuto hacer participación ciudadana los días de participación ciudadana son 60 días a partir de que en el fondo se hacen las solicitudes entonces los proyectos que requerían hacer participación ciudadana se suspendieron porque en ese minuto entendemos que no era posible hacer los talleres no podíamos seguir con una evaluación técnica sin escuchar la opinión de la ciudadanía y de ese núcleo que tenemos de proyectos de 540 a 550 proyectos aproximadamente se han suspendido 50 proyectos por lo tanto entendemos que prontamente también tenemos que tener una nueva metodología de participación ciudadana lo que no significa que dejemos de hacer las que ya hacíamos sino que es una alternativa de oportunidades de mejoras para poder llegar a los lugares que antes no llegábamos por lo tanto creemos que es posible hacerlo las personas también nosotros tenemos que hacer harto trabajo en el fondo con la ciudadanía también para ver el feedback que ellos tienen si esto les acomoda no les acomoda hay muchas personas que a lo mejor no les va a acomodar y vamos a tener que ver la forma en cómo llegar a ello en el sistema puerta a puerta por ejemplo nosotros siempre hemos ido y explicado a cada uno de los hogares de que se trata un proyecto cómo es le entregamos información ahora quizá en los lugares que no haya tecnología también podríamos seguir llegando de esa manera y sobre todo ver una oportunidad también de la forma en que llegábamos explicar de manera más sencilla quizá la herramienta tecnológica nos ayude en entregar videos en entregar en palabras más simples lo que se trata un proyecto cosas que a lo mejor a veces en reuniones de talleres no se hacía simplemente el pensar que al estar yo frente a un grupo ya me estoy comunicando con otro a lo mejor nos quedamos ahí pensando en que eso era lo mejor y por lo mismo vemos que es una oportunidad también esta herramienta donde podemos presentar más material tecnológico disponible y finalmente les quería comentar que nuestra plataforma siempre ha tenido también la opción siempre de que la ciudadanía haga sus consultas a través de ella la consulta ciudadana siempre ha sido posible hacerla a través de nuestra plataforma las personas se inscriben están inscritas y desde el portal web suben su consulta mientras los procesos de consulta ciudadana estén disponibles ellos suben hacen su consulta y todo el uso de esa manera tampoco ha sido siempre el más masivo nosotros tenemos la estadística de ver cuánta gente lo ha hecho a través de la plataforma y cuántas personas en el fondo lo han hecho en papel y créanme que en papel siempre ha sido la gran mayoría por lo tanto esta es una nueva manera en el fondo independiente que haya estado siempre disponible tampoco se ocupaba mucho la herramienta por parte de la ciudadanía entonces es un desafío también para nosotros ver cómo podemos hacer que la ciudadanía llegue de esa manera sin quitar las otras formas como les decía y agregando que tenemos algunas ideas de quizás tener un lugar donde también se pueda seguir entregando el papel aunque nosotros por lo menos Chile va en el cero papel y es un mandato presidencial en el fondo que vamos al cero papel y en eso hemos estado trabajando y todo digital pero entendemos también que hay lugares en el fondo que les es difícil cambiar la tecnología y también podríamos tener una alternativa siguiendo algunas cosas algunas cosas por preguntas en formato papel eso muchas gracias Paola te pido una respuesta muy cortita a una pregunta que nos hacen acá la respuesta a la participación ciudadana las brinda el proponente del proyecto o la autoridad ambiental encargada muy breve por eso nosotros en el fondo cuando se presenta un proyecto de evaluación ambiental nosotros vemos la forma de llegar a la ciudadanía las tecnologías y el tipo de presentaciones los titulares muchas veces presentan sugerencias o ideas y también se toman en cuenta todas las observaciones o nuevas ideas que ellos tengan pero la participación ciudadana en Chile la hace el servicio de evaluación ambiental nosotros estamos a cargo de hacerla y es más nosotros en Chile yo no sé si ustedes saben pero el financiamiento de toda una evaluación ambiental la hace el gobierno o sea el servicio el servicio financia todo el licenciamiento ambiental los titulares no tienen costo por hacer la solicitud de evaluación ambiental muchas gracias Paola por tu presentación y finalmente estamos un poquito pasados en el tiempo pero les doy el paso a Candace Thompson y Karen Watson de la Agencia de Protección Ambiental de Guyana quienes nos van a compartir las experiencias que han tenido en el ámbito de la epidemia del COVID muchas gracias adelante Candace y Karen de la Agencia Buenos días a todos soy Candace y soy funcionaria de la Agencia de Protección Medio Ambiental Medio Ambiental de Guyana y estaré presentando con mi colega Karen Watson que también es funcionaria de la misma organización la Agencia de Protección Ambiental de Guyana es el órgano rector en materia de gestión medioambiental en Guyana y entre nuestras funciones incluimos autorizaciones para estudios de evaluación medioambiental la fiscalización del cumplimiento de la normatividad medioambiental y así mismo el desarrollo de reglamentaciones esta presentación que estaremos dándoles hoy tiene que ver con el desarrollo de nuestras políticas nacionales con respecto al plan del uso de plásticos y estaremos hablando acerca de las consultas virtuales que hemos realizado en lo que se refiere a estas próximas reglamentaciones que rigen el uso de plásticos en el país como ya mencioné tenemos una prohibición que se propone con respecto a plásticos de uso único estaremos hablando de los enfoques de comunicación que estamos utilizando de las categorías de los distintos actores interesados con los que nos hemos emprendido desafíos y recomendaciones la agencia de protección ambiental tiene siente mucho agradecimiento por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias y además por la oportunidad de ganar de la experiencia de otros la prohibición que se propone tiene que ver con la importación manufactura distribución y uso de bolsas platos tazas utensilios vainitas y recipientes de alimentos de plástico de uso sencillo y se pretende implementar esta prohibición en 2021 durante el mes de enero sin embargo cuando se redactó este plan se elaboró el plan no contábamos con la ocurrencia de la pandemia de modo que tuvimos que hacer unos cambios en la calendarización de la implementación del programa como parte de este esfuerzo quisimos emprendernos con el público para crear una campaña de sensibilización con respecto al uso y los motivos para la prohibición de estos tipos de plásticos de uso único sin embargo creamos una estrategia de comunicación por medios virtuales debido a que el plan inicial para las consultas hubiese incluido algunos elementos de interacción virtual pero dado el hecho de que tuvimos que interrumpir todos los emprendimientos presenciales revisimos revisamos el plan y lo enmendamos de manera concordante para poder realizar estas consultas y estos emprendimientos en forma virtual y lo que aparece aquí en pantalla es lo que vislumbramos que será necesario para nosotros poder realizar estas intervenciones y emprendimientos mediante el uso de las redes sociales y otros productos digitales para poder comunicar todos los lineamientos y los detalles del plan que se refieren a la prohibición y por supuesto que queremos atraer el mayor nivel de participación por parte del público el enfoque que le dimos a nuestro plan de comunicación virtual lo que hicimos fue crear un esquema de redes virtuales analizamos plataformas de videoconferencia virtuales para tratar de atraer a todos los actores interesados y correspondientes que incluyen ONG además de otros sectores y quisimos superar algunos desafíos para poder asegurar la participación plena de todos estos actores y como resultado de todas estas evaluaciones quisimos identificar las mejores tecnologías que nos permitirían darle el mayor alcance a nuestros auditorios de interés y así mismo proporcionar el mayor acceso para los mismos y por ese motivo quisimos identificar la plataforma más indicada para realizar estas consultas a fin de cuentas elegimos la plataforma Zoom y también realizamos reuniones virtuales mismas que en un principio pretendían dirigirse a actores influyentes o líderes en sus respectivos sectores y primeramente quisimos obtener su apoyo para poder movilizar a los demás actores relevantes de modo que por ejemplo a los protagonistas del sector de turismo primeramente hablamos con el presidente de la asociación de turismo para obtener sus comentarios y recomendaciones y de esa manera perfilar un mecanismo para movilizar a todos los demás actores correspondientes en ese sector asimismo creamos una plataforma para abordar el tema de plásticos de uso único en la agencia medioambiental y de esa forma podíamos publicar información que sería de fácil acceso para los miembros del público y asimismo podríamos utilizar esa plataforma para publicar notificaciones y convocatorias sobre las distintas reuniones virtuales que se estaban calendarizando tenemos comunicación constante con los medios de comunicación pero esto se ha expandido debido a que tenemos diversas regiones en Guyana que solo cuentan con estaciones de radiodifusión o con estaciones de televisión y estamos queriendo trabajar a través de estos mecanismos virtuales con las distintas agencias y tratamos de difundir información a través de todos los medios que están a nuestro alcance para darle el mayor alcance a todo el público posible hemos realizado algunas consultas para tener una mejor idea de lo que son las inquietudes que existen en terreno en la actualidad como parte de esto utilizamos cuestionarios que pretenden determinar qué uso le dan a los plásticos de este tipo qué tipo de productos que están manufacturados con este producto utilizan y en materia de difusión y diseminación de información hemos utilizado mucho elementos infográficos para que el público en general tenga más acceso y logre un mejor entendimiento de toda la información que se pretende difundir tenemos algunos desafíos que estamos encarando particularmente en lo referente a materiales que requieren de fuentes externas muchas veces los recursos están restringidos y hubo dificultades en la obtención de algunos de estos materiales sin embargo muchos medios tienen limitaciones en términos de su capacidad de interacción y asimismo hay limitaciones para el público en general en lo que respecta al acceso a estos medios también teníamos planificado la manufactura o la elaboración de carteleras y afiches para comunicar la información la idea era colocar estos adminículos en distintos lugares como tiendas de supermercado y distintas instalaciones de diversas organizaciones como parte de la consulta virtual creamos otros recursos sobre la limitación del uso de plástico de los plásticos de uso único y hasta se crearon distintos tipos de melodías y canciones para darle mayor atención y darle un giro más divertido a estos mensajes fundamentales para lograr un mejor nivel de sensibilización hemos identificado varios mecanismos de las redes sociales como facebook instagram y youtube y tuvimos un programa de día de la tierra que se transmitió por la plataforma de facebook y esto dio lugar a la presentación de muchas preguntas y manifestación de muchas inquietudes lo cual nos indicó que teníamos que trabajar más en las interacciones con ciertos auditorios y logramos expandir el número de estas interacciones y de hecho tenemos otra sesión en vivo programada para el día 3 de junio en facebook y dependiendo de la respuesta que recibamos podremos analizar los comentarios y las inquietudes que se presenten por ese conducto asimismo estamos utilizando publicidad dirigida que se focaliza en distintos grupos interesados y asimismo tenemos material y contenido que se puede difundir a través de estaciones de radiodifusión y también a través de estaciones de televisión y estos son contenidos o materiales que se difunden semanalmente y la idea es establecer más contacto con la región en su totalidad particularmente con las comunidades rurales y de esta manera podemos asegurar que un mayor número de personas puede recibir la información también hemos modificado las encuestas a fin de poder publicarlas a través de ciertos medios virtuales y obtener un mayor índice de respuesta seguimos teniendo problemas con las encuestas electrónicas porque muchísimas personas no tienen acceso al internet particularmente en áreas rurales ahora también tenemos la tecnología de mensajes y estaremos utilizando este medio por primera vez y difundiendo información a través de ese conducto estamos trabajando con los operadores de estas tecnologías para poder enviar mensajes aproximadamente más de 100 mil personas a la vez así que esos son algunos de los mecanismos que la agencia ha estado utilizando para lograr un mayor nivel de alcance con todos los actores interesados y en la próxima lámina les podremos mostrar algunos de los materiales que hemos desarrollado para comunicar esta información una de las interrogantes claves que planteamos cuando se habla de una prohibición de algún producto es que podemos ofrecer como sustituto porque puede ser un producto de uso ubicuo así que desde el emprendimiento inicial no solo se anuncia la prohibición sino que tratamos de asegurar que no haya oposición a la prohibición y como parte de este mecanismo tratamos de recomendar otros productos que pueden servir para sustituir estos productos sin causar mayor inconveniente para el público y para darles una idea del tipo emprendimiento que hemos realizado por medios virtuales hemos utilizado consultas en Zoom a partir del 9 de abril y nos hemos dirigido al sector de turismo al sector de instituciones financieras en Guyana así como con socios locales e internacionales que incluyen el PNUD el BID y otros actores también nos hemos emprendido mucho con el sector privado así como con el sector de manufactura y en todos estos emprendimientos focalizados en actores interesados que podrían ser impactados por la prohibición hemos tenido varias peticiones adicionales solicitando otros emprendimientos en otros sectores por ejemplo en el sector privado tienen subgrupos en las distintas regiones y ahora movilizarán a estos subgrupos y los van a invitar a dar presentaciones sobre sus inquietudes entonces en esta última lámina queremos presentar un análisis resumido de todos los resultados que hemos logrado como resultado de estas consultas que incluyen entrevistas por radio entrevistas en televisión distintas consultas realizadas a través de la plataforma de zoom hemos estado publicando información a través de las redes sociales y así mismo hemos estado interactuando semanalmente con distintos auditorios asimismo hemos colaborado muy estrechamente con distintos organismos que trabajan en materia medioambiental y todo con la finalidad de tener un mejor emprendimiento con el público comparado con las consultas que hubiésemos realizados a la fecha invariablemente surge la necesidad de crear una sensibilización más amplia hasta el momento hemos tenido una muy buena reacción por parte de los auditorios de interés y estos mecanismos que hemos utilizado para expandir la sensibilización han sido muy efectivos en un principio pensamos que tal vez sería prudente detener el proceso hasta que la situación actual referente a la pandemia se tranquilizara sin embargo reconocemos que esto también representa una oportunidad para nosotros a explorar otras herramientas y plataformas que nos permiten realizar nuestra labor en una forma distinta eso era todo lo que tenía y ahora le voy a hacer la palabra a mi colega gracias Candace Karen le voy a pedir que sea usted muy breve sí sólo para sólo para continuar dando seguimiento a lo que decía Candace creo que puedo decir que muchos países incluyó a Guyana no estaban preparados para los desafíos o los cambios que trajo COVID esto ha afectado nuestras funciones como organismos regulatorios Guyana enfrenta algunos desafíos muy particulares en términos de cómo realizar la comunicación virtual un desafío un desafío tan confiable es el servicio a internet y el servicio de energía eléctrica sólo tenemos una empresa de energía eléctrica en Guyana y a veces el servicio no es sostenible no es confiable y eso obviamente afecta el servicio a internet cuando se va a la luz es ese un desafío tenemos que navegar esta plataforma que es nueva muchos no la han usado antes están los reguladores están las personas de los ministerios que ahora tienen que aprender técnicas nuevas desaprender cosas del pasado para dar una respuesta apropiada o con la frecuencia apropiada es importante que adquieran experiencia en el uso de estos de estas plataformas esto puede plantear un desafío por la falta de interacción las personas no están acostumbradas a interactuar de esta forma con el regulador entonces como es una tecnología nueva hemos tenido una interacción limitada en términos de recibir la retroalimentación necesaria la retroalimentación que buscamos con interactuar con otros también la limitación de tiempo tiene que ver con el uso de la plataforma puesto que se necesitan fondos para pagar el tiempo que se necesita para consultar a las comunidades y a otros participantes entonces hay un problema de financiamiento nosotros no estábamos preparados para esta crisis y la crisis trae diferentes desafíos en términos de cómo podemos relacionarnos con el público y luego en cuanto a las recomendaciones y cómo hacerle frente a las crisis que se puedan presentar en un futuro porque claro no vivimos en un mundo perfecto estas cosas pueden pasar y van a pasar creo que las políticas a nivel de gobierno tienen que implementarse para hacerle frente temporalmente a estas dificultades tenemos que ver cómo interactuar con el público cómo realizar nuestra función como reguladores cómo garantizar que las personas puedan cumplir y participar y para eso necesitamos tecnologías para apoyar las consultas virtuales Zoom es apenas una de las tecnologías tenemos que aprender que otras tecnologías existen y también necesitamos una interacción una participación virtual frecuente y permanente al desaparecer la crisis no debemos suspender estas comunicaciones virtuales me parece que con esta tecnología podemos seguir más de cerca con las personas personas que no pueden estar disponibles para hacer comentarios cara a cara creo que sería importante tener esta participación virtual frecuente después de que volvamos todos a la normalidad con eso les quiero agradecer a todos esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia lo que estamos haciendo en medio de esta crisis aquí en la EPA de Jamaica muchas gracias importantes gracias las preguntas las estamos tratando de compilar y vamos a hacer que los panelistas puedan contactarse directamente o Davis va a poner su email para poder canalizar las preguntas tenemos una gran cantidad que por razones de tiempo no podemos abordar Para resumir, las presentaciones de hoy cubrieron aspectos de buenas prácticas internacionales con criterios y consideraciones claves al momento de realizar consultas ciudadanas que también trajeron experiencias de los países como El Salvador, México y Guyana. Y en general nos dejan planteados los desafíos que enfrentan los países a la luz de una situación como la que nos impone en este momento la pandemia de COVID-19. Agradeciendo desde ya a todos los panelistas, a todo el esfuerzo realizado por su disponibilidad, doy paso al coordinador Davis para que pueda hacer un cierre del evento. Davis, por favor. Muchas gracias, Cristian, y gracias a todos los que participó. Gracias, Cristian, y a todos nuestros participantes y panelistas. Gracias a Cristian, gracias a todos los ponentes. Puse mi correo aquí en el chat y ojalá nos manden sus preguntas. Las preguntas que no fueron respondidas las haré contestar por los ponentes. También les quiero recordar a todos que es esta la primera parte de una serie. Vamos a tener varios webinarios. El próximo jueves tendremos otra reunión para hablar de cómo hacer inspecciones, supervisión, fiscalización, cuando hay limitaciones en cuanto al poder viajar, interactuar con otras personas, ver cómo podemos usar métodos remotos para asegurar el cumplimiento. De nuevo, quiero agradecer a todos nuestros oradores, a todos los participantes, y esperamos verlos la semana entrante. Y por último, más adelante hoy, deben recibir la invitación al próximo webinario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.